Hola que tal somos amigos de Banda Tierra Sagrada Aquí estamos bien firmes viejos grabando el video de no me quede con las ganas Vamos atrás en Sinaloa con la gran compañía del compas Reagudo Claro que si estamos aquí en el solecito ahí mi zona la bota gorda pero va a quedar bien cerrón Saludos a toda la raza La Sagrada para que te piñes más Y se derivó prácticamente del gusto que tenemos todos los integrantes de Tierra Sagrada por su música, por su composición o por su estilo de componer no? Ya que pues es un estilo diferente que pues marca una cierta diferencia que a nosotros como Tierra Sagrada nos gusta mucho y que también nos gusta ser diferentes entonces el hecho de haber fusionado estas dos cosas creo que hace un poco interesante el tema y lo que es lo que dejó plasmado Tierra Sagrada musicalmente Muy bien aquí estamos en Mazatradena Machado Bueno así que tomando agüita Vamos a grabar no me quede con las ganas el compas Reagudo de Claro y la Tierra Sagrada Preséntame Representa a mi vieja le dice que le gusto el Regulo Me encanta el Regulo en serio me gusta para la gente le hace y lo cual fue una experiencia muy bonita el poder estar de Mazatraden experimentando no se tanta experiencia en el yatecillo agarrando cura con la gallada y todo el rollo que de repente que se caía uno y que todo el rollo también en el centro histórico con el mariachi con todo la verdad todo fue una experiencia muy buena por lo cual estamos agradecidos con todo el equipo de de lo que es el Regulo Caro del récord con toda la gente ahí estamos agradecidos y esperemos en Dios si no será la última la última vez que podamos trabajar juntos ya sea en un estudio, una grabación, en un video o en vivo ahí vamos a estar al Rayón y al Cien Viejo ¡Pendientes!